Este mes, el mejor cine argentino está en Flow. La Argentina tiene un presidente. De los productores de relatos salvajes. Y bajo la dirección de Santiago Mitre. La cordillera. Donde el mal existe. ¿Usted cree en el mal, presidente? El mal existe, señorita Klein. ¿Pasó algo? Sí. Mirala cuando quieras. Y también viví una selección de las mejores películas de Ricardo Darín en carpeta on demand. Disfrutales en todos tus dispositivos con Flow. Cablevisión.